¿Podría parecer que son lo mismo? ¡Y casi! Mitsubishi Expander, Suzuki Ertiga y Toyota Avanza nacieron para responder a la misma necesidad transportar a 7 pasajeros sin tener que recurrir a un vehículo tan costoso como una minivan Nunca han aspirado a hacer algo elegante son más bien vehículos creados para resolver problemas específicos pero también es verdad que con los años han mejorado La pregunta es, ¿cuál de estos tres es el mejor? Hola, yo soy Alejandro García, estás en Motorpasión México y hoy vamos a ver cuál de estos tres es el más interesante Como te decía, estos vehículos nunca han sido demasiado pretenciosos es más, tuvieron una época en la que incluso pecaban de austeros una austeridad que llegaba a impactar en flancos tan delicados como la seguridad Hoy Expander, Ertiga y Avanza han madurado y de hecho, si los ves, los tres podrían parecer que son un poco lo mismo simplemente con diseños diferentes Entre estos tres vehículos, el tamaño es bastante parecido la potencia es prácticamente la misma e incluso el equipamiento a grosso modo también es bastante parecido así que nada, desmenucemos las diferencias y veamos qué vale la pena y qué no de cada uno de estos tres, comenzando en orden alfabético En esta categoría, Mitsubishi Expander califica como el vanidoso del grupo Yo sé, suena a que estoy exagerando cualquiera de los tres están lejos de ser vehículos muy preocupados por su apariencia La atención aquí se va por completo hacia la practicidad y para prueba, mira su silueta Sea Expander, Ertiga o Avanza, los tres son sumamente cuadrados y la trasera cae completamente vertical esto para maximizar el espacio sin necesidad de saltar a una talla extra Dicho esto, a lo que me refiero con que Expander es el vanidoso del grupo es porque su diseño quizá es, no quiero decir el más elaborado pero sí cuando menos el que más atención le pone a los detalles o el que más detalles decorativos lleva No estoy diciendo que sea el mejor diseño, el más bonito, el más feo porque eso es subjetivo pero sí que es el que más atención le pone a esos detalles Ahora, otra cosa que debo aclarar es que este es un Expander Cross Esta es la versión con saborcito todoterreno, por así decirlo Ertiga también tiene una versión así pero para el análisis no estamos considerando ninguna versión Cross ninguna versión con saborcito así off-road así que estos detalles, por ejemplo, en plástico negro los detallitos off-road que incluye e incluso el rack que también es opcional descártalos porque esta no es la versión que estamos analizando estamos analizando el Expander a secas El interior también se nota como el más cuidado de los tres como sucede en Ertiga o en Avanza aquí también todo es plástico rígido pero también es cierto que hay algo más de atención al detalle por ejemplo con esta cubierta corrediza en la consola central la tela de los asientos o la textura de los plásticos en el tablero también la combinación de tonos que vamos a encontrar sencillo pero bien resuelto lo único a tener en cuenta es que de esta parte alrededor de la palanca de cambios todo es negro brillante y bueno, sabemos que este acabado se raya tan solo con verlo Ahora, donde sí queda algo rezagado el Mitsubishi Expander es al hablar del equipamiento es el más costoso de los tres y aún así el menos equipado lleva cámara de reversa faros de LED llave inteligente y controles de aire acondicionado para los asientos de atrás pero la verdad es que también por el precio ya se extraen quizá unos faros de encendido automático climatización automática y quizá también un control de velocidad crucero la pantalla también es la más pequeña de los tres es de 6.8 pulgadas y su interfaz es sumamente sencilla es básicamente un radio con pantalla no tiene una interfaz o servicios del vehículo configuraciones del vehículo que podamos hacer desde ahí su resolución cumple con lo básico pero es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay donde sí saca la delantera es en el sistema de sonido lleva 6 bocinas en vez de 4 como Avanza y Ertiga y también tiene ajuste de profundidad para el volante y no es únicamente el de altura hablemos ahora de espacio que es lo más importante en este tipo de vehículos tanto en Ertiga como en Avanza y en Expander vamos a tener una segunda fila de asientos corrediza en dos piezas este asiento es individual y esto es lo más adelante que se puede hacer este asiento está en mi posición de manejo y me queda poquito más de un puño de distancia para pegar ya en el respaldo como puedes ver también hay bolsas para colocar objetos de hecho aquí puedo poner el teléfono es bastante práctico me agrada eso y bueno el punto de tener una segunda fila corrediza es para poder pasarte a los asientos de atrás y administrar el espacio al gusto en este caso ahí está con el asiento puesto pues lo más adelante posible voy a hacer este para acá ahí está para que puedan ver cuánto espacio me queda aquí es básicamente casi un puño si queda como bastante apretado y lo que tiene vamos a hacer la cámara un poco para acá es que los pies quedan súper apretados porque estos rieles son bastante bastante estrechos vamos a hacer esto hacia acá ahí está entonces los pies quedan justo pues bastante apretados entre los rieles la verdad de las tres camionetas tiene la tercera fila más justa y bueno aquí atrás vamos a tener espacios para colocar bebidas algunos objetos llaves y una toma de corriente de 12 voltios ahora en términos de practicidad o cuando tengamos que utilizar expander como vehículo de carga bueno como puedes ver aquí puede quedar relativamente plano no es un piso plano más bien es como una clase de piso creado con los respaldos que cuando abatimos este asiento bueno queda más o menos plano pero aún así la altura de este respaldo al techo tampoco es tanta como en sus competidores y también es verdad que no lo aprovecha del todo como por ejemplo con Avanza porque este asiento se puede levantar por completo para dejarnos buen espacio aquí pero no se atora se va regresando y al final tampoco queda completamente vertical entonces si tenemos buena solución de versatilidad mejor que en Ertiga pero tampoco como Avanza y bueno finalmente la cajuela que como sucede en cualquiera de los tres queda algo restringida cuando esta fila está en su sitio pero fácilmente se puede echar para acá y lo que tiene también interesante es que tenemos aquí una clase como de cajones para pues colocar objetos y además irlos dividiendo bien ahí hablemos ahora del manejo tanto en Ertiga como en Avanza como en Expander vamos a tener una suspensión que se siente bastante robusta pero en el caso concreto de Expander me gusta más la puesta a punto siento que aísla mejor que no rebota tanto no sé me gustó más la configuración la dirección también me gustó el tacto más que en Ertiga y que en Avanza entonces en términos de chasis creo que me parece el mejor de los tres pero hay algo que no le juega a favor a Expander y es la transmisión una transmisión un tanto obsoleta transmisión automática de cuatro velocidades que no siempre le saca todo el provecho al motor no tiene un modo manual y bueno a lo que me refiero por ejemplo es que muchas veces la transmisión quizá va en tercera velocidad en tercera marcha y tú húndese el pie a fondo buscando pues que la caja haga un cambio descendente que regrese a segunda para revolucionar el motor para explotar la máxima potencia y al final la caja no lo hace se queda en tercera entonces es esperar a que la aguja vaya subiendo lentamente para que el motor se revolucione eso no me encantó tanto pero bueno al final me parece bastante curioso que a pesar de llevar una transmisión que no le ayuda al motor el consumo no está nada mal un promedio de 12.3 kilómetros por litro me parece bastante razonable en resumen Mitsubishi Expander brilla por el diseño y los acabados más elaborados y el manejo más interesante pero queden aprietos con una transmisión que no aprovecha del todo la potencia y un equipamiento con margen de mejora sobre todo al mirar el precio continuando en orden alfabético vamos con Suzuki ya lleva algunos años en el mercado y recientemente fue actualizado bueno entre comillo actualizado porque únicamente hubo algunos ligeros cambios en parrilla y lo más importante la introducción de un sistema mild hybrid del que ya entraré en detalle su carta a favor está al interior quizá no se siente tan refinado como Expander pero tampoco tan sencillo como Avanza vamos ni sorprende ni decepciona al final te repito son vehículos que piensan en el espacio antes que en cualquier otra cosa aún así aquí en Ertiga para uso encontrarse con perillas de buen tacto como las del control del aire acondicionado y también la interfaz que es más que solo un radio con pantalla porque desde aquí puedes ver información de la computadora de viaje del vehículo incluso un poco del funcionamiento del sistema mild hybrid también frente al conductor en el cuadro de instrumentos hay una pequeña pantalla color con la información más completa de las tres para la computadora de viaje el equipamiento es lo que pone a Ertiga en buena posición vamos a encontrar cámara de reversa llave inteligente climatización automática y controles de aire acondicionado para quien va sentado atrás y además Ertiga de los tres es el único que cuenta con control de velocidad crucero vamos a tener también encendido automático de faros sensor de reversa y un enfriador de bebidas aquí lo único que llego a extrañar son unos faros de led porque créeme de noche si hacen una diferencia hablemos ahora de espacio y practicidad que en una cosa da en el blanco y en otra no es tanto donde si me gustó es el espacio volvemos a lo mismo tenemos una segunda fila que es corrediza y aquí lo curioso es que mira prácticamente le voy clavando las rodillas al conductor este asiento también está en mi posición pero aquí el asiento no atora se atora hasta llegar acá y lo mismo me queda un puño de espacio para pegar con este respaldo entonces lo más adelante que esté este asiento vamos a ver cuánto espacio nos queda acá atrás ponemos el respaldo como en una posición más normalita y vamos a hacer este asiento hacia allá gracias ahí está y bueno lo que tenemos es definitivamente más espacio que en expander aquí hay dos puños está la verdad bastante bien y mejor lugar para colocar los pies acá abajo de hecho puedo prácticamente llevarlos hasta allá al fondo o bien traerlos aquí pero no tiene rieles tan anchos como si sucede por ejemplo con expander ahí lo tienen esto desde el punto de vista del espacio ahora respecto a practicidad que es donde les digo que Ertiga no me termina de convencer es que ok si tenemos ahí está igual la opción a dejar este piso prácticamente plano para cargar con objetos pesados pero este asiento no se puede levantar como sucede por ejemplo en expander o en Ertiga que este asiento el respaldo se voltea hasta acá para dejar la altura completamente libre hasta del piso al techo bueno pues en este caso es un asiento que va fijo ahora otra cosa a mencionar es que en avanza y en expander este respaldo se puede abatir de manera individual para crear como una clase de descansabrazos aquí en Ertiga no y tampoco hay un descansabrazos en la consola central y bueno finalmente la cajuela una cajuela ligeramente más grande que en expander sobre todo bueno en lo profundo también tenemos un doble fondo que en este caso pues no va dividido por bandejas es un doble fondo bastante útil bastante realista aquí podrían caber algunas bolsas extra del super entonces bien en el sentido y lo mismo si queremos ampliar el espacio bueno pues se abate muy fácilmente ahora al volante Ertiga es un modelo bastante equilibrado me gusta mucho lo rápido de la dirección y la puesta a punto de la suspensión el motor al menos sobre el papel pinta a ser el más interesante de los tres esto gracias a un sistema mild hybrid que ojo eso no lo convierte en un vehículo híbrido simplemente se trata de un ligerísimo grado de electrificación es tan solo de 12 voltios que lo que hace es que proporciona hasta 3 caballos de fuerza pues cuando hay mucha demanda de energía y ayuda a mantener funcionando algunos sistemas del vehículo pues cuando llegas a un semáforo y se apaga automáticamente esto con el fin de ahorrar combustible esta mejor en el consumo es bastante sutil de hecho en la computadora de viaje lo que vas ahorrando te lo marca en mililitros pero aún así el consumo es el mejor de los tres tampoco hay una diferencia radical en términos de respuesta me gusta que el primer roce es bastante sensible o sea el primer roce acelerador es bastante sensible ya después quizá no se siente tan ágil no llega a ser tan lento como expander pero tampoco tan rápido como avanza aquí nuevamente la culpa es de la transmisión que vuelve a ser una transmisión un tanto obsoleta una caja automática de solo 4 cambios pero su puesta a punto su configuración programación más bien está mejor que en expander en resumen el punto fuerte de hértiga extiende el equipamiento y también se defiende en aspectos como manejo y acabados interiores su punto débil es exactamente el mismo que expander la seguridad pero para eso vámonos con avanza porque ahí es donde vas a encontrar el contraste en la configuración de seguridad por muchos años avanza era barata y ya ese era su único atractivo que era la forma más barata de llevar a 7 personas pero con características que la verdad no eran muy apetecibles hoy se ha transformado y sigue siendo la forma más barata de llevar a 7 pasajeros pero ahora con el nivel necesario con características que si voltearía a saber su configuración me parece la más inteligente de los tres porque atiende al principio básico de este tipo de vehículos como ofrecer el mayor espacio por el menor precio Toyota eligió correctamente prioridades y supo a qué renunciar y a qué no con avanza esto se entiende sobre todo al mirar el interior sus acabados definitivamente son los más sencillos de los tres incluso el volante es el único de los tres que no va forrado en cuero no se siente que esté mal armado simplemente no es el más refinado porque la inversión no se fue para allá el equipamiento tampoco es el más completo pero Toyota fue bastante selectiva en lo que sí incluir y bueno al final tiene lo importante vamos a encontrar cámara de reversa la pantalla más grande de los tres faros de led climatización automática y controles de aire acondicionado desde atrás quizá lo único que sí me hubiera gustado encontrar aún con este precio bajo es una llave inteligente o al menos una llave más bonita que esta porque la verdad es que esta llave se siente bastante bastante sencilla bastante económica y me recuerda a los Toyota de hace 20 años ahora respecto a la seguridad aquí es donde te decía que ibas a notar un contraste los tres modelos llevan bolsas de aire frontales y afortunadamente también control electrónico de estabilidad como equipamiento de serie lo que tiene de extra avanza es que además cuenta con monitor de presión de neumáticos tiene testigo de cinturón de seguridad en las siete plazas y lo más importante bolsas de aire laterales y tipo cortina sorprendería pensar que un vehículo para siete pasajeros solo lleve dos bolsas de aire y hasta hace pocos meses así era toda la categoría incluso avanza cuando llegó con esta nueva generación solo tenía dos hoy este modelo sube el estándar de la categoría al incluir seis bolsas de aire desde su versión más accesible y además de los tres que fueron evaluados por ASEAN NCAP bueno pues tiene la calificación más alta en protección para ocupantes adultos en caso de un choque exactamente a eso me refería cuando digo que su configuración me parece la más inteligente si se nota que hubo ahorro de costos y una intención de no disparar el precio sobre todo con acabados sencillos incluso las viseras se sienten hasta cierto punto económicas como se mueven como se sienten el espejo no tiene tapa si ok pero queda perfectamente justificado por la inversión en seguridad y porque al final ok si tampoco es el más equipado pero no le falta nada de lo importante y no dispara el precio y bueno hablemos de espacio que yo creo que ahí declararía un empate con Ertiga al menos en eso en términos de espacio antes un repaso de amenidades porque Avanza es el único de los dos que tiene puertos USB de carga para quienes van aquí atrás y bueno también portavasos para poner tus bebidas y lo que te decía esto para poder usarlo como descansa brazos que se abata individualmente ahora esta segunda fila también es corrediza en dos piezas esto lo que tiene es que avanza es un poco tienes más margen para recorrerlo aquí si yo quiero ir clavándole las rodillas al conductor puedo hacerlo incluso el mismo asiento tiene como la forma desarrollada justamente para eso pero bueno vamos a dejar solo un puño de distancia que era lo que estábamos dejando en los otros dos modelos y vamos a ver qué tal está el espacio aquí atrás este asiento hay que regresarlo a su sitio ahí está me voy a sentar acá y aquí lo tenemos lo voy a hacer un poco para atrás ahí está y este asiento para acá para que puedan ver con detenimiento el espacio aquí está como puedes ver me sobra también un puño está bastante bien es muy similar a lo que vamos a encontrar en Ertiga también hacia lo alto lo que sí es que quizá el espacio para pies no es el mejor en comparación con Ertiga porque aquí los rieles también son algo anchos no vas tan apretado como en Expander pero tampoco tienes tanta libertad de ir acomodando los pies al gusto voy a hacer esto para acá ahí está a esto me refiero que no tengo como mucho margen de movimiento ahora en términos de versatilidad ya desde ahorita puedes verlo este es el único de los tres monovolúmenes que te deja toda esta parte del piso completamente libre para poner objetos altos incluso yo me puedo poner aquí sin mayor problema evidentemente pues no no totalmente de pie pero vamos a lo que voy es que tienes muchísima libertad aquí para poner cajas macetas lo que se te antoje y la posibilidad de dejar este piso relativamente plano como sucedía también con Ertiga o con Expander ahora la cajuela algo que había olvidado comentar que no solo les usé de Avanza sino a los tres es que como puedes ver la tapa es enorme la defensa es muy delgada entonces la tapa es bastante bastante grande necesitas prácticamente todo este espacio respecto al coche al lado o sea soy yo y otro poquito o el coche de atrás más bien o una pared para no llegar a raspar la base ahora en términos de capacidad es algo más pequeña que en Ertiga o que en Expander a lo profundo no vamos a tener tanto y el doble fondo pues realmente es bastante sencillo y aquí es otra parte donde te digo ahorro de costos aquí es como una clase de unicel en vez del plástico que vamos a encontrar en la bandeja por ejemplo de Expander entonces si quizá la cajuela no es la más práctica de los tres pero el aprovechamiento de espacio sí entonces bueno tú decides y al final lo mismo podemos abatir el asiento para incrementar el volumen de carga y bueno manejo su arquitectura es bastante moderna es una arquitectura de reciente creación pero aún así se siente un tanto más sencilla que Ertiga y que Expander a lo que me refiero es que es un poquito más altona sin que tampoco bueno podamos catalogarlo como un mal nivel de manejo bien cumple pero no tiene quizá el grado de refinamiento en la marcha que si vamos a tener en Expander o en Ertiga ahora lo que sí el motor sus números son muy parecidos a los de sus competidores pero lo que hace la diferencia radical es la transmisión una transmisión que en este caso no es automática de cuatro cambios sino que es una transmisión más moderna una caja CVT que realmente ayuda a exprimir la potencia que no es tanta ninguno de los tres es un vehículo rápido pero de los tres el que tiene la mejor aceleración es justamente avanza ¿por qué? porque cuando lo tenemos bastante revolucionado o queremos por ejemplo vamos a un ritmo medio tres mil cuatro mil revoluciones y queremos que se disparen las revoluciones para exprimir al máximo la potencia hundimos el pie a fondo y la caja sí va a responder eso por un lado por el otro tenemos Modo Sport y además la opción de manipularla manualmente entonces creo que esta combinación de motor y transmisión es la ideal para este tipo de vehículos más eficiente más eficaz sobre todo que en Ertiga y que en Expander y bueno el consumo al final queda en un promedio de 11.7 kilómetros por litro que la verdad no me parece nada mal en resumen Toyota Avanza se siente más barata que Ertiga o Expander porque en realidad lo es es entre 60 y 70 mil pesos más barata que sus competidores y aún así es la más segura la que ofrece la mejor combinación entre motor y transmisión la del interior más versátil y su equipamiento no da lugar a reproches una vez que ves el precio en comparación con sus rivales su talón de Aquiles es justamente ese que no hay una opción a una Avanza más equipada su catálogo de versiones se reduce a solo dos niveles de equipamiento que es prácticamente el mismo solo cambia que uno es manual y uno es automático hasta hace no muchos años este tipo de vehículos todavía dejaba mucho que desear hoy en algunos casos aún les queda cierto camino por recorrer pero ya no podemos considerar que alguno de estos tres sea un vehículo malo o peor aún peligroso han mejorado el manejo y han elevado el nivel de seguridad algunos más que otros y ahí está el factor diferenciador esta comparativa la gana Toyota Avanza por ser el único modelo en esta categoría con seis bolsas de aire pero no solo eso salvo por los acabados interiores que la verdad si se sienten sencillos Avanza cumple en todo lo demás y se lleva la delantera en la combinación de motor transmisión versatilidad y sobre todo precio ok quizás su equipamiento no es tan completo como el de Ertiga pero hay 60 mil pesos de diferencia y realmente de cara a cara no se nota tanto esa diferencia si no te importa tener esta llave tan simplona y no tener control crucero la verdad es que con Avanza tiene suficiente Ertiga se queda en segundo lugar es bastante equilibrada el manejo está muy bien mejor que Avanza de hecho el equipamiento es el mejor y también tiene un sistema Mile Hybrid que contribuye a mejorar el consumo poquito pero lo mejora y a largo plazo puede haber beneficio quizás con una mejor transmisión y si Suzuki le hubiera incorporado las seis bolsas de aire Ertiga se hubiera llevado la victoria también existe una versión menos equipada que esta versión GLX se llama GLS y se queda por debajo de 400 mil pesos el equipamiento es competitivo pero aún así sigue resultando más costoso que Avanza finalmente tenemos a Mitsubishi Expander que de los tres es el que más costoso mejor terminado se siente tanto por manejo como por acabados interiores aquí quizás lo que sucedió es que no hubo un balance tan equilibrado de prioridades y es que en esta categoría lo que importa es el equilibrio entre espacio y precio Expander da en el blanco en espacio pero el precio es el más alto de los tres el precio se invierte en acabados y en manejo pero quizás el cliente objetivo de este tipo de vehículos no extrañaría unos interiores más sencillos a cambio de un equipamiento más completo y sobre todo más seguridad en esta categoría también hay algunas alternativas algunas más underground que otras por ejemplo esta Honda BRB que de hecho es competidor directo de estos tres modelos pero no lo incluimos porque está a punto de cambiar por completo su nueva generación ya está a la vuelta de la esquina ahora si tienes un presupuesto mayor podrías dar el salto a un vehículo de categoría superior como quizá un Hyundai Creta Grand que también tiene tres filas de asientos vas a ganar espacio vas a ganar comodidad y sobre todo vas a ganar potencia pero eso sí por más de 500 mil pesos y finalmente dentro de un rango de precios más o menos parecido al de estos modelos también tienes como alternativa al Peugeot Rifter o al Volkswagen Caddy incluso con alternativas de motor diésel altamente eficiente pero no es para todos porque al final son vehículos que parecen vehículos comerciales vehículos como de repartidor y eso no es del encanto de todos porque al final el diseño importa y pues bueno hasta aquí la comparativa de hoy yo soy Gerardo García si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte cuéntame en los comentarios tú con cuál de estos tres vehículos te quedarías preferirías quizá Honda BRB que todavía está a la venta darías el salto hacia un modelo de categoría superior todos los comentarios los vamos a leer en la parte de aquí abajo nos vemos en el próximo video ¡Gracias!